a ver papuchos y mamuchas mis amigrijos y esclavrijos de latán y del canal chequeamos el directo de de los niños y lo ha transmitido ya hace siete horas pero bueno más vale tarde que nunca correcto escuchamos aquí un poquito y luego nos vamos a pasar por aquí ya o sea lo que nos importa no que le responda dalas niño pambis niño porque sí que ha hablado de él es que incluso lo tiene en el título de las lanzas su nueva estafa y kennedy apoya trump bueno ya esa parte vamos en bitcoin así que nada pues me podría comprar más nutella más kebabs y más dildos un poco de todo va a ser la fiesta de la nutella con dildos y kebabs no sé cómo lo voy a hacer no sé si enrollar el dildo en un kebab y meterle nutella pero tengo que ver cómo me lo gestiono tengo que ver cómo me lo gestiono a ver qué dicen por aquí buenas deluxe sé que no viene a cuento pero al fin me decidí meter al mundo tripto a ver si puedo analizar esta meme coin amigo si acabas de entrar ahora en las criptomonedas y lo primero que me pides es que te analizan a meme coin algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal amigo permíteme que te diga no es no es no es la clave no es la clave yo no miraría a meme coins vale sí efectivamente chicos ya sabéis el habrá gente de la comunidad habrá gente de la comunidad que no lo sepa vale porque a lo mejor pues no no ha no ha digamos llegado a tanta gente como debería porque ya sabrás recientemente clavó el último como era el último clavo puso el último clavo en mi ataúd ha acabado con mi carrera ahora mismo pues he dejado de ser millonario he dejado de tener visitas he dejado de tener alcance ya mi familia me ha rechazado manejado de lado es como que ya no tengo amigos el mismo me ha dejado también todo vale todo es que eres un hijo de su putísima cómo se te ocurre comer nutella o sea cómo te puede gustar la nutella tío en qué coño estabas pensando tú vas de aquí de buena persona tú vas de buena persona sabiendo que comes nutella actualmente dalas no está acabando con la carrera de nadie todo lo contrario es como que persona que critica a esa persona le da mejor obviamente hablando en temas de vistas más de visibilidad alcance y hasta apoyo no sí que es verdad que de los ha ganado bastante hate o pero también ha ganado bastante apoyo porque mucha gente como que le lo denomina es el némesis de dalas no o un enemigo más fuerte que wismich incluso he leído sea que éste le está haciendo más guerra bueno cada quien tendrá su opinión obviamente si quieres decir las cosas malas de velos también las vas a encontrar porque también las hemos mencionado aquí pero bueno no tiene capacidad para perjudicar a nadie pero bueno en fin entonces esto es un poquito lo que tenemos en cuanto al largo vale con quien diría que de las ha acabado ha sido con nimu o sea no su carrera por completo porque como ven no se ha retirado no pero gracias a dalas es que mínimo se fue a la mierda así haya mucha gente que me diga porque hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo pero bueno yo tengo mi opinión respeten la mía yo respeto a la suya no pasa nada para mí mismo se fue a la mierda por dalas porque porque ni muy había hecho todas esas cosas cuestionables que incluso salía ahí con otros amigos dirigidos diciendo lo que había hecho y se lo toma de lo más chill de lo más campante pensaba que era infundable con esta me cancelan con esta me cancela había hecho lo de su only fans no una treta para burlarse de la people lo hicieron a pres que yo nunca dije que iba a carón y fans conmigo y no sé qué cosas no pero en el momento que apareció dalas es cuando ahí agachó la cabeza no supo qué decir y cada vez que hablaba la embarra más si darás encargo de destruir la parte de que darás de esa con no solamente un vídeo de saco 3 si mal no me equivoco no sea 3 al hilo entonces ni mo en vez de apoyarse no sé en argumentos o sea si soltaba algo pero soltaba pura pava sean mentiras mentiras o tonterías entonces las consecuencias fueron de que dejó de hacer el contenido de vtuber ya saben no y se volvió un infa del bosque no acabó por completo con su carrera porque como digo ella todavía está peregne pero a lo que era sí porque muchos me dicen no pero es que ni mo destruyó sola su carrera ella misma se fundó pero es que si dalas no hubiese intervenido ello hubiese seguido haciendo sus mamadas y la gente le hubiese seguido hateando pero yo hubiese seguido mofándose burlándose como lo hizo hasta que da las le tiró todas las estocadas otro 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 acierto otro otro grande por el momento digamos todos los movimientos acertados todo el corto en el que ganamos más de 60 mil dólares y ahora pues todo este largo en el que estamos ganando unos 40 mil creo que aquí ya va a estar en otra cosa en un momentito ya ya que pasa a ver lo de cripto ramon ya ahora hablando de monedas de mierda pasamos con la nueva estafa de dar la review que locura no que locura como hilo los temas que locura como hilo los temas no seré yo aquí el tito de los hilando los temas vale entonces dices esas expresiones de este tanto estar del millor y están definitivamente por culpa de stanix editions y el señor happens se me han pegado muchas muchas expresiones de hecho el millor me decía el otro día te voy a cobrar por decir es cámaras senegalés me lo chuclé de ellos no chuclé de ellos de hecho chuclé también pero chuclé de ellos es una locura es una locura a ver sobre este tuit de cripto rock muncher también tienen vídeo que les he subido que por cierto creo que le está yendo muy bien entonces como os digo aquí tenemos a nuestro amigo cripto rock muncher que nos va comentando siempre por los últimos scams no lo que va lo que va saliendo y hoy la vuelta a tocar a nuestro querido amigo de la review no aquí lo tenemos ha hecho un nuevo scam llamado siete días para que te robe la verdad me parece surrealista y nada pues en este en este token que va a cara a perro ya te dicen a la cara que te van a robar es otro scam de la review después de los antecedentes de pambi y pambido ah pues sí le está yendo bien al videillo cuatro mil y picos está bien para mí y le ha faltado la tercera edición la de la de burgie esa se la perdió se la perdió también tiplink y todas estas mierdas pues aquí nos encontramos ante un proyecto con un 80% de los tokens que están o que se promete que van a quemar vale luego de siete días o que van a ser ruculeados una de dos no por lo que tengo entendido voy a traducirlo para que lo veáis perfectamente bien pero por lo que tengo entendido lo que nos está diciendo aquí es que el 80% de los tokens a ver si los traduce si no lo vuelvo a copiar control c a ver un momento vale ok aquí lo tenemos no le salió el traductor abajito después de siete días el 80% de los tokens en la tesorería se quemarán o se retirarán en plan o te lo roban o los queman es decir o ganas tú o ganan ellos que pasará que pasará pero no se supone que al ser pambi 3 o pami 4 no sé ya mucha gente no iba a añadirse a esta nueva por miedo por precaución o cómo va o es porque consiguen gente de afuera como le estaba diciendo que había un par de tweets por ejemplo uno decía mis amigos no pudieron entrar a pambi 1 en esta ocasión están muy hypeados que quieren entrar que puede ser que estas personitas que siguen a dalas no sé si se les encarga o ellos mismos buscan a mis dirigidos no del mundo real y ya se mete porque porque el tema de las criptos es algo que también toca a la gente de la vida real no necesariamente con pambi no sino de otras marcas no sé dallas habló la otra vez de world coin está entonces también tiene que ver con criptos y es ahí donde se pasará en la voz y era mira que con esto se puede ganar plata no y es fácil algo así porque entre pambi 1 y pambi 2 fueron 800 mil no entonces pambi 3 creo que sí que se comió un bergote como una casa pero pero el de el pambi 4 que sería este el nuevo token de 7 días página 9 así que sí que le están sacando bien pambi 3 sería bergi no pero pambi 3 todavía no acabado está tratando de hacerlo pasar como una apuesta innovadora pero sabemos de dónde se dirige esto se supone que el proyecto durará solo dos semanas y se apoya en el nombre de dallas afirmando que es el top 1 que yo vuelo en el mercado español con más de 12 millones de suscriptores ya vimos que no llegan vamos ni a top 1 millones a este tío es un desastre en la comunidad de los hablado algo no digo de los hablado algo sobre el viaje de dallas en ok x porque dallas está que se jacta bastante con eso no y que y que de los no le han invitado ni a la esquina pero bueno para los que no están aquí dentro se las se las creen todas y bueno luego también nos sigue diciendo que en el top 10 de bolets se controla el 89% del supply esto podemos revisar con este gráfico de aquí y es que podemos ver tal cual ahora las webs top 1 una bola que empieza por dallas que obviamente debe ser de dallas otra que empieza por rook de rook pool que también controla el equipo de dallas aquí ya se va el 80% en dos bolets luego tenemos una tercera bolet que tiene un 1% y pico otro por ciento otro por ciento te metes tú digamos que la tercera es la que se asemeja a la restante pero ya las primeras dos 80 en el top 10 y pues 80 81 82 83 84 85 86 87 88 por ciento del del supply está en las primeras 10 bolets aquí lo podemos ver y luego no vayáis a pensar que luego la 11 la 12 las demás también tienen bastante porcentaje entonces realmente hay poquitas poquitas bolets que no estén dentro de de su digamos de su dominio no de su poder obviamente tienen gran parte del supply en sus manos vale otra vez como no javier y beira va a decir que esto es falso o que está sacado de contexto o que está manipulado o recortado no sé qué pollas no sé qué van a decir ya o lo va a ignorar no como por ejemplo cuando el otro día criptobrug salió en el canal de ecel y demostró que dallas lleva cuatro años viviendo en españa bueno sólo lo ignoraron no que también te digo no lo chequeó no lo que chequeó fue la parte del abogado qué cabrón el criptobrug que me jodió me jodió un segundo un segundo y lo de twitter que quería hacer que no descarto hacerlo igual porque hay cosas que le ha faltado el poner y además porque sé que no va a trascender tanto en esa entrevista como por ejemplo un hilo de los que puedo hacer yo twitter pero mejor cuántas vistas tienen lo de sel con criptobrug obviamente no va a ser lo mismo a un hilo de los al menos los hilos de hoy en día no y llegan a 3 4 5 millones es otra cantidad de bastante efecto sorpresa porque quería enseñar algunas de las pruebas que le enseñó en un segundo hilo para cumplimentar el que acababa de hacer yo ya sabéis que he hecho un hilo de twitter ahora que se ha vuelto a pegar durísimo de 6 millones y con de los hubiese sido más cañonazo no pero ya lo he hecho hecho está yo ya tengo mis vídeos prácticamente donde se demuestra con pruebas irrefutables que dallas están mintiendo sobre su residencia incluso sobre su país de nacimiento dice que nació en estonia sabes en estonia nace de alas claro que sí cabrón en estonia venga va y yo soy chino también sabes manda huevos tú como miente en el mercado de los chinos la culebrilla como mente la culebrilla el carrito del helado dígame por favor qué significa carrito el helado que se le escuché a un tbh y no me lo saco de la cabeza así que aquí lo podemos ver de hecho vamos a mirar cómo ha ido por ahora en la moneda este proyecto que lo tenemos en describen para ver un poquito cómo cómo está funcionando vale no que ojo que entrevista es él el canal de opinión de él supongo lo conoceréis entrevistó recientemente a cripto bruj entrevista muy buena me gustó mucho como lo hicieron los dos creo que se hicieron las preguntas adecuadas y se dieron las respuestas adecuadas y ahí tenéis un poco pues lo que se viene vale lo que se viene vale dice javi afirmaba que la mayoría ha ganado con un pambi y que ganó si tienes mi idea claro que hay que raro no que extraño que la gente que se lleva con dalas ha ganado que nadie ha perdido no que extraño no les parece cuando le acabo de chuclar dinero a sus propios seguidores que le va a decir como diría javi dos más dos o dos si es que está clarísimo dos pastos que dos más dos o no vale no hay más es lo que hay no hay más también me hacía mucha gracia esto esto lo tengo que decir porque me ha parecido muy muy curioso hubo gente que cuando vio mi mi hilo dijo pero qué problema hay que saca una empresa en estonia para declarar menos impuestos y digo no si hacer eso no habría ningún problema el punto es que para que tú puedas declarar en estonia tienes que recibir fiscalmente en estonia y para ello tienes que pasar más de seis meses al año en estonia claro lo mismo que greff no breve reside en andorra y se va a españa se irá a otros lugares pero el mayor tiempo tiene que pasarle en andorra porque sí porque si no se va a la mierda ganas ha ido para estonia que capaz nos cae a la boca y sí pero según cripto bro y los vídeos del icipe no que él se ampara bastante en los vídeos del icipe ellos han estado ahí porque se escucha a dalas o se le ve a dalas en la misma casa en la que se ve de hace cuatro años que tampoco coincide con las declaraciones de dalas de tiempo atrás que decía que ella se había ido de españa definitivamente desde desde hace ya bastante tiempo o sea rarete a dalas pasa más de seis meses al año en españa no en estonia entonces el punto es me explico entendéis que se está haciendo la de vivo en un lado y tengo que tributar en otro pero no tributan ni en uno ni en otro y están mintiendo sobre donde viven en plan amigos que te están vacilando si es que hay gente que se cree que tú te montas una empresa en otro país y automáticamente tributas ahí entonces por qué motivo habría gente que se está yendo a andorra y se tiraría más de medio año viviendo en la torre no crees que si tú te montas una empresa por ejemplo en estonia ya puedes tributar ahí la gente que está en españa ganando dinero no se montaría una empresa en estonia que son cuatro cuatro duros y ahí ya está venga va ya está sigo haciendo mi trabajo en españa y no pago nada pero no funciona así amigos si es que hay gente que están lobotomizados hay gente que no no dan no dan para más para más dice por aquí es cierto que llegaron a un millón de volumen pues podría haber sido cierto no lo sé yo equivoco el volumen son 231 mil eso dijeron creo no dalas lo puse en un tweet podrían haber llegado al volumen que quieran que es un poco irreal porque al final lo que importa es cuánta liquidez hay hay cuarenta mil eso fue también lo que leí que más da lo que diga el volumen si lo que importa es la liquidez y cuarenta mil mencionaron liquidez el volumen es súper fácil falsearlo yo puedo generar con un bot y él es experto en bots porque me tupo la cuenta secundaria con bots que por cierto ya la recupere me podéis seguir si queréis os la voy a enseñar a mi cuenta secundaria de twitter por si alguien me quiere seguir es una cuenta respaldo un momento aquí la tenéis vale aquí tenéis mi cuenta respaldo es nutellox vale nutellox podéis ir a mi cuenta de los del humilde y veréis el post de nutellox como que es muy sencillo tumbarse una cuenta de twitter aunque ya le he dicho en otros vídeos sino como es que se han tumbado tantas cuentas de given oxito ahora de oxito me podéis seguir gran fan de nutella he decidido tener que hacer una darle un rebranding esta cuenta secundaria no para celebrar que había recuperado después de que me la habían tirado fraudulentamente diciendo que yo no era yo al parecer no al parecer talas perso que para silenciarme para silenciarme podría no podía colarle a twitter que yo no era yo me costó un día demostrar que yo si era yo sólo tuve que enseñarles el de mí a la verdad que no fue muy difícil vale bueno pero bueno ahí estamos vale ayer no he pasado por ese proceso si es que alguien se contactará contigo si será muy personalizado no lo sé vamos entonces me podéis seguir en arroba del oxito acá nutellox vale cuenta de respaldo cuenta secundaria vale esta tontería también de que hay es que porque están que dicen que dalas le está tirando los clips a de los si todos esos clips están en su canal o sea qué sentido tendría no sé pregúntatelo tú mano pregúntatelo tú será porque el público de twitter o es más abierto que de los tiene más visibilidad allí y que es otro público no toda la gente que entra twitter entra a los vídeos de youtube y viceversa es como un otro público y además ahí sale que fue fue eliminado por el autor y quién sale ahí dalas quién más lo va a tirar quién más lo va a tirar a quién le a quién le va a convenir o no convenir si es que esos clips que exponen a dalas están ahí a dalas pues no que lo vamos que le vamos a hacer no entonces es cierto es cierto que ha habido ese volumen la verdad que es un poco irrelevante el volumen que haya habido porque lo que importa aquí es que la peña va a volver a perder todo su dinero pero bueno no pasa nada no pasa nada ya sabes que la audiencia de las están completamente lobotomizados son súbditos espirros de una secta de hecho está ya aceptado públicamente ya sean expertos en sectas ya han dictaminado que efectivamente dalas es el que estamos esperando el vídeo del lake anti sectas ojalá que sea como una especie documental que se yo creado lo de una secta y que pues la gente que le está siguiendo y que le sigue y le cree todo lo que dicen es gente que está sufriendo el abuso de eso y bueno pues ojalá algún día de más pronto que tarde se le paren los pies ya por ahí tito brujo avanzó bastante bastante de las cosas que le estaban por llegar sí que es verdad yo matizaría matizaría un par de cosas por si veis o si veis su entrevista con cel yo matizaría sobre todo en cuanto a la multa que le va a venir por parte de la cnmv matizaría lo siguiente en cada proyecto cada activo no es financiero no regulado y de su propiedad que se lanza y promociona vale de esta manera tan agresiva tiene su multa individual multa que va de 1.3 millones de dólares a 10 veces la cantidad robada vale entonces bueno que eso ya lo había dicho en la tertulia y no sé si lo llega a decir cripto brook pero es como que ya lo teníamos no sea para mí uno independiente para mí dos independiente porque independiente este otro se vende is to die independiente quiero cortar siempre y cuando estas dos últimas o sea la borg y el 7 de historia bueno el 7 de rock si es del alas el 3 se está escudando con que no es de él no pero no entienden si tiene pambi 1 y pambi 2 vale ya es 1.3 más otro 1.3 vale ya son 2.6 millones luego también tienes por ejemplo esta de aquí esto sería pues tranquilamente otro 1.3 o 10 veces lo que se robe que por el momento viendo que ya lo que se robe el señor esconde esconde lo que se roba un chiste malo de espíritu con estos de aquí seguramente también son de él no solamente habrán ganado unos 100 mil pues ya sería entre 10 millones hay un millón o 1.3 y luego adicionalmente también nos encontraríamos con el tema de burgi que habría que ver cómo lo computan pero es que por si no fuera suficiente yo hablé con gente que está en contacto con la cnmv les pregunté sobre la investigación vale y lo que y lo que ocurre es que van a ver agravantes porque hay muchos menores a los que se les ha incentivado a que compren usen su dinero en esto entonces ya no es sólo el digamos la multa base sino que tiene agravantes y bueno eso pondrá para el hilo siguiente sea de los ya está avisando de que va a ser un hilo más voy a decir qué cantidad vale no voy a decir qué cantidad puede puede tener esto más o menos pero sí que es verdad que la cosa se le puede complicar bastante vale así que bueno veremos 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 a ver qué pasa que por cierto dijo dallas que iba a venir andorra aquí lo están esperando cuando quiera venir a recoger la la orden de alejamiento que tiene por aquí que venga no aquí lo aquí lo está cierto qué pasa con eso va a ir o no va a ir o solamente fue pura boca por el momento no se la ha visto por andorra y el tío dice sí sí voy a ir voy a ir aquí estamos también estamos esperando el gran juego que va a cambiar para mí dos hay muchas cosas la pregunta que nos tenemos que hacer todos qué juego hizo dallas qué juego hizo dallas porque por el momento estamos esperando es kiwi en el relanzamiento de estadios que había dicho ninguno uno ninguno dos y ninguno tres vale es lo que hay es lo que hay pero bueno entonces amigos esto es un poquito lo que tenemos el gráfico ahora mismo lo que se ve es que obviamente ha tenido primer impulso y a la gente de que esto no sube no sube no sube entiendo que va a ir es capaz de ir quemando poco a poco para fomentar que el gráfico vuelva a subir porque es muy fácil subir el precio de la moneda vale si ellos ahora por ejemplo cogen y queman parte de los tokens va a subir porque habrá el mismo dinero pero se va a dividir en menos tokens se va a tener que repartir en una menor cantidad lo que va a terminar ocurriendo es que él puede falsear mucho el precio vale puede falsear mucho el precio la moneda pero no puede falsear la liquidez la liquidez es el número que tenemos que estar atentos en estimados que ahora mismo hay 40 mil dólares de liquidez con 25 millones de market cap es decir te estás encontrando aquí que los top los top holders vale por ejemplo aquí estas dos wales de dalas técnicamente tienen en total 20 millones de dólares spoiler obviamente es mentira no hay 20 millones de dólares en estas dos wales de dalas obviamente no tiene 20 millones sino ya te digo yo que los hubiera retirado de golpe no los tiene esto esto de aquí realmente a lo mejor tiene pues 35 mil dólares me explico o si lo va ganando de poco a poco como hay algo de volumen a lo mejor le gana 100 mil 150 mil si lo va vendiendo de poco a poco porque lo que haces es que a la que vas quitando liquidez más gente agrega liquidez y como que te mantienes en 40 mil pero le vas ganando de poco a poco de hecho si te das cuenta la estrategia que han utilizado los que están comprando y vendiendo los que han ganado dinero es muy diferente a la que teníamos antes os lo pongo en un minuto el gráfico de un minuto esto es gráfico de un minuto fíjate gráfico de un minuto cómo lo han hecho vale para ganar dinero fíjate cómo lo han hecho lo veis o no esta wallet ya tenía ya tenía tokens porque era una wallet de dalas vale lo escogió os enseño ya tenía tokens porque no ha comprado nada se los dan gratis le dan gratis los tokens se pone a vender a vender a vender a vender gana el dinero y luego comparte los beneficios compra cuando hay caídas y vende cuando hay subidas y vuelve a promediar 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 porque ahora lo que quiere es comprar un poquito más y volver a vender arriba vale entonces daros cuenta daros cuenta de que es un usuario que ya que bueno que es dalas o un pseudo miembro de su equipo no lo típico no entonces es la de siempre vale entonces he visto comentarios esto me ha parecido surrealista he visto comentar estás diciendo de que los van a volver a engañar como es posible de los aquí que decía como era scam he ganado 200 dólares con este proyecto talas deja de subir con multi cuentas tienen un vídeo hablando precisamente de eso llamar a un scam es como llamar a un root no es en plan estás llamando es cama una cosa que ya sabemos que es un scam y es sí efectivamente y el día 7 diciendo es que ya hemos dicho que es 7 días para que te roben porque te sorprende que te roben hombre cabrón porque es como si digo que yo mañana voy a matar a una vieja por la calle no me va a eximir de ser un asesino si haces eso si yo la digo mañana en 7 días me cargo a una vieja y me la cargo luego la gente no puede decir ah pues está no es que es un tío de palabras no es un asesino un tío de palabras un tío de palabras si quieres no pero es un asesino al fin del día un tío de palabras en serio Dalas se cree yo os lo juro que me parece ya surrealista esto en serio Dalas se cree que va a ir va a ir ante un juzgado y va a decir eh yo dije que les iba a robar si es que lo decía y os estáis sorprendiendo pero no entiendo nada que asco que das pero bueno en fin chicos esto es un poquito todo obviamente no compréis esto obviamente vais a perder dinero si entráis en este tipo de mierdas y obviamente pues esto va a acabar mal vale no a nadie a nadie le va a sorprender vale en unos días unos días una semana dos cuando esto ya haya acabado vendremos veremos que el gráfico está en cero veremos que se ha hecho una investigación que se ha demostrado que Dalas y su equipo han ganado no sé cuánto dinero y volveremos pues a comentar lo de siempre vale no hay más vale no hay más es así de fácil así que nada queridos amigos esto es todo por hoy espero que os haya gustado os recuerdo que si queréis estar al TAC a ver ya aquí lo dejamos entonces la opinión de Delots es lo que dice la people Delots que opinas que Pambi 4 en sí mismo sea un juego de azar supuestamente hay un 50% de posibilidades de quema y 50% de posibilidades de ser el Ropool podría estar incumpliendo también alguna regulación en cuanto a juegos supuestamente cualquier juego de azar debe estar regulado me temo que aparte de la CNMV igual también se come otra multa por DGOJ dirección general de ordenación del juego al haber menores sería un problema gordo y saca de los buen punto a tener en cuenta de los buenos días gracias por el vídeo saludos podríais hacer una cuenta de copy trading para la comunidad gracias Bitunix no tiene copy trading así que por el momento seguiremos así bueno gente terminamos vamos a subir el vídeo y si hay respuesta de Javi sí pero para la siguiente o sea para el próximo vídeo